Con este espíritu, me gustaría ahora comenzar a compartir unos slides que nos van a permitir guiar este proceso, como yo decía, de aprendizaje esta noche. Entonces, fuimos convocados para este curso sobre celebrando los personajes del Adviento. Y fue muy interesante cuando el Padre Manuel nos sugirió este tema. No lo teníamos en mente tal cual, pero ha sido un desafío también para mí pensarlo con una cierta lógica y que yo espero que nos sirva a nosotros también. Yo le he sacado mucho provecho a este tema. Ustedes vieron en la promoción del curso, venía una descripción donde nos decía que el interés nuestro era celebrar los personajes del Adviento como una invitación a tejer otras narrativas. Otras narrativas sobre este maravilloso evento del Adviento. Entonces, y me gusta esta idea de tejer otras narrativas porque nos ubica inmediatamente en una posición de flexibilidad. o si no nos ubica, por lo menos nos invita a eso, ¿no? A ser flexibles porque ya tenemos narrativas que hemos ido construyendo a raíz de todas nuestras vidas, ¿no? Y de leer los textos de la Biblia también. Así que va a ser como muy interesante esto y no me voy a detener mucho en explicar esto porque ya ustedes lo han leído en la promoción, ¿no? Por eso que se propone una mirada desde la diversidad y esto para mí también es clave, ¿no? Justo como una clave hermenéutica con la finalidad de fortalecer la esperanza en un mundo tan complejo, ¿no? Como el presente y como es la vida, ¿no? No solo la presente, toda la vida siempre ha sido compleja y a veces nos olvidamos de eso, por lo tanto, recordar y tener esta clave como hermenéutica es interesante. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para generar algo nuevo, como decíamos. Y para eso es necesario una nueva mirada, ¿no? Que tiene que ver con una ruptura epistémica. Por eso lo de construir nuevas narrativas, ¿no? Y que tiene que ver también con estar desde otros lugares, ¿no? Colocarnos desde otros lugares. Lugares que nos permitan vivir y accionar una ética alimentada por una espiritualidad justamente de la diversidad. Y para eso es necesario abordar temas bíblicos, teológicos o de religión en sentido general en clave de diversidad. Para mí es un desafío fuerte que nos presenta, no solo este curso, yo creo que nos presenta toda la vida, ¿no? Y cuando digo abordar estos temas bíblicos desde esta clave, también quiero enfatizar sobre qué significa, por lo menos para la propuesta que estamos trayendo esta clave. ¿Qué significa cuando hablamos de clave, de la diversidad como clave hermenística? ¿Qué es lo que queremos, a qué queremos prestar atención? Entonces, por eso afirmo que urge abordar temas bíblicos y teológicos en clave de la diversidad. Reconociendo que en la actualidad las fronteras, muchas veces disciplinarias y sectoriales, se están disolviendo y se están expandiendo los abordajes complejos en GREP, que nos permitan encontrar un mundo integrado y al mismo tiempo un mundo cambiante y diverso. Entonces, poner en práctica esta clave a la hora de leer los textos bíblicos se vuelve, para mí, un desafío. Y la segunda cuestión es hacer emerger una relación con lo sagrado fundamentada en el amor. O sea, cuando hablamos de la diversidad como clave hermenéutica, tenemos en mente entender, proponer, trabajar con un concepto de lo sagrado relacionado con el amor. Y el amor, como nos dice Maturana, es verdad, ustedes muchos que lo han leído, es reconocer al otro, a la otra, como legítimo a otros, como legítimo. O sea, la tercera cuestión que es necesaria es una crítica a un pensamiento teológico tradicional que entonces nos lleva por estos mundos de la complejidad. Y esto, ¿por qué? Porque desde un pensamiento teológico tradicional, este mundo naturalmente tan cambiante y entramado, tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo, que continúa mirando desde los anteojos, mecanicista, ¿no? Desde una teología tradicional, a veces enclavada en un pensamiento mecanicista, positivista, desde la filosofía, como nos han enseñado, caracterizado por determinados, por determinismos raciales, sexuales, de género o de posición social. Entonces, cuando hablamos de la diversidad como clave hermenéutica, queremos cuestionar esa manera de pensar, inclusive la teología, inclusive esa manera de pensar a la hora de leer los textos de la Biblia, ¿no? Por eso, el número cuatro es cambiar la mirada sobre los textos bíblicos, ¿no? Es necesario cambiar la mirada sobre los textos bíblicos cuando hablamos desde esta clave de la diversidad, ¿no? O de la diversidad como clave hermenéutica. Y finalmente, ¿para qué todo esto? Para ver la novedad del Adviento y su relación con la diversidad. Y su, yo diría más, y su relación urgente, ¿no? Con la diversidad. Es esto lo que nos proponemos. Y por eso, en el día de hoy, vamos a estar trabajando con el primer texto, ¿verdad? Durante estos cuatro o cinco días, vamos a estar, hasta el viernes, vamos a estar trabajando con distintos textos cada noche. Esa es la idea. Distintos textos, ¿no? Vamos a ir citando varios textos, pero a partir de uno. En esta ocasión, vamos a trabajar con este texto, que es el texto del primer personaje, que hemos llamado al primer personaje, la doncella, ¿no? Y a ver qué nos trae este texto. Y este lo hemos escogido de Isaías 7, versículos 10 al 17. Es cortito, ¿no? Es cortito el texto. Y nos permite, por eso, como concentrarnos, ¿no? A ver qué nos dice, qué nos trae de nuevo, desde esta mirada de la diversidad que estamos planteándolo como clave hermenéutica, ¿no? Entonces, aquí yo estoy proponiendo una versión, ¿no? Una traducción. Ustedes pueden ir mirando las que tienen ahí a mano. Es bueno que siempre tengan por ahí su Biblia, ¿no? Me gusta mucho trabajar y de vez en cuando pedir a alguien que lea. En este momento, en este caso, he traído la versión que me interesa, que fue con la que trabajé, y esa es la que le quiero proponer. Si alguien, por favor, puede leer desde esta versión, si lo está mirando bien, si alcanza para ver. Si alguien te propone a leerlo en voz alta. Aquí lo puedo leer, si quieren. ¿Perdón? Soy Camila, aquí lo puedo leer, si quieren. Gracias, Camila. Usted me dirá cuándo empiezo. Sí, señora, ahora mismo. Habló también Dios a Acaz, diciendo, ¿no es para ti, señora, de parte de tu Dios, demandándola ya sea desde lo profundo o de arriba en lo alto? Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Dios. Dijo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David, ¿no os basta con molestar a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, los dos reyes que... Hay una parte que sale tapada por la imagen. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, después sigue, pero no puedo seguir el verso, y llego directamente a los dos reyes que tú temes, será abandonada. Dios hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, después ahí sale tapada por las fotos, los cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Ahí viene un paréntesis que dice, es, pero sigue la letra y no la puedo leer, de Asiria. Gracias, Camila. Les voy a dar una clave ahí, cuando aparezca la foto de todo el mundo, es solo clicar encima y mover eso, eso se mueve fácil, no solo porque con esto estamos aprendiendo todos para que sepan que se mueve, no le tapa y se coloca después en otro lugar. Así que no hay problema. Bueno, voy a retomar algunas de las partes que no pudo leer Camila, versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Así dice el texto. Podríamos leer cualquier otra versión, ¿verdad? Si tuviéramos así como todo el tiempo en un estudio así más prolongado sobre este texto, pero nos vamos a quedar con esta versión y a partir de ella ir destacando qué es lo que nos llama a la atención, qué es lo que nos sugiere este texto. Primero, me gusta, y que ustedes saben como biblistas, ustedes saben que es importante para nosotros prestar atención al contexto histórico donde se está ubicando ese texto, donde los redactores ubican este texto. Entonces, estamos aquí en el contexto histórico de la guerra que se conoce como la guerra Tiro Efraín mismo. Primeramente, antes del contexto, solo para decir que estamos con el profeta Isaías y ustedes saben, ustedes vienen también de estudiar y hacer algunos de ustedes varios cursos y ya saben que es uno de los profetas mayores, digamos, principales que estudiamos, que leemos y que conocemos del profeta Isaías. El profeta Isaías está dividido en tres, no es solo un Isaías, sino que hay tres Isaías y que los tres, ¿por qué se habla de tres? Porque hacen referencia a épocas diferentes, de la historia del pueblo de Israel y de la profecía que ellos hacen. Entonces, aquí con este texto estamos en el primer Isaías, estamos con el primer Isaías que va del capítulo uno al treinta y nueve. Entonces, todo lo que vamos a hablar de Isaías es del primer Isaías. Eso es bueno, ¿no? Para, porque después cuando nos toque un texto del segundo o del tercer Isaías, ya vamos a ver que tienen otras características. Entonces, este texto del primer Isaías, nosotros lo ubicamos en el contexto de la guerra afro-efrainita, ¿no? O sea, de la guerra que hubo entre Israel y Siria, ¿no? Y Asiria, como se conoce. Entonces, estamos ubicados en los años setecientos treinta y cuatro antes de la era común o antes de la era cristiana, como conocemos, ¿no? Donde hay un rey, ¿no? Que tiene por nombre Tiglar III, no tenemos que aprendernos esos nombres, solo es para ubicarnos, de Asiria, ¿no? Que es a lo que está haciendo referencia el texto, y que baja y conquista varias provincias de toda la zona, de toda la región, entre ellas Samaria, ¿no? La parte norte, ¿no? Como conocemos. Entonces, los reyes de Damasco en ese, en esa época y de Israel con el apoyo de Egipto se opusieron a los asirios. Ustedes saben, a mí me gusta cuando hablamos de este contexto recordar algo que aprendí hace muchos años con un con un biblista muy querido, Sandro Galassi, que él decía, mira, la historia del pueblo de Israel no se entiende si no si no hacemos mención de todos los imperios y de todos los conflictos que esos imperios causaron a este pueblo, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta cuando hablamos del imperio del imperio asirio en esta en esta época, ¿no? Otro de los reyes, Yoatán, rey de Judá, no aceptó y a su muerte dejó a su hijo acá, que ese es el nombre a quien el texto hace referencia, ¿no? Acá, el rey en ese momento. Y que dejó este rey anterior dejó una situación muy política opresiva en este momento, ¿no? Entonces, Damasco e Israel marcharon contra Judá para destituir a Acá y sustituirlo con un rey favorable a ellos y por esto lo de la guerra ha sido Efraimitán entre el 374 y 371 ¿no? Al 371 Acá pidió ayuda al rey Acá pidió ayuda a los Asirios que vencieron Damasco e Israel y Acá fue salvo volviéndose vasallo de los de los Asirios ¿no? Dentro de ese de ese escenario tenemos entonces el inicio de este texto de de Israel ¿no? Dentro de ese escenario de guerra de conflicto de imperio en este caso del imperio Asirio Entonces hay algo que el texto no nos dice que vamos a a leer pero que para mí era importante retomarlo ustedes saben leer un poquito antes del versículo 7 y un poquito después nos ayuda a entender un poco el texto y ustedes van a ver que vamos a ir construyendo como una comprensión de de este texto ¿no? poco a poco ¿no? Entonces el los versículos del capítulo 7 del 1 hasta el 6 nos dicen que el el nombre el hijo de Isaías ¿no? este profeta Isaías dice el texto que tiene un hijo llamado Yassu y que remonta refleja todo lo que lo que habla estos primeros versículos del 1 al 6 va a reflejar los 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 primeros 12 capítulos de Isaías de este Isaías primero ¿no? los primeros 12 capítulos de Isaías primero van a estar influenciados por lo que dicen estos primeros versículos ¿no? que Dios librará el remanente fiel de las catástrofes venideras de todo lo que le ocurra al pueblo de Israel el el Isaías afirma que Dios va a estar presente para librarlo ¿no? y que habrá un remanente que será salvo de de todos los conflictos o sea que aunque la mayoría de la gente se meta en pecado va a haber un remanente va a haber una parte que Dios siempre va a estar con ellos ¿no? un poco así como para para entender lo que pasa entonces el texto de Isaías 7 que está en medio de la guerra cuando parecía que Damasco Israel vencerían a Judá Acás el rey Acás pierde la esperanza y se queda con miedo ¿no? se queda asustado e Isaías el profeta dice el texto ¿no? fue lo que nos leyó Camila solicita al rey que pida una señal ¿no? solicita al rey que pida una señal entre una señal muy completa muy integral una señal que que abarque tanto las profundidades de la tierra o que en en la conmovisión de Israel ¿verdad? se llama Cheor ¿no? que son los infiernos que están abajo ¿no? debajo y el cielo en lo más alto ¿no? eso dice en el versículo 11 entonces la la cosmología del tiempo que define los límites de la creación ¿no? o sea las profundidades y y y lo más alto ¿no? y los cielos entonces Isaías solicita al rey que pida una señal a Dios ¿no? que pida una señal a Dios y y es muy interesante y una señal bien completa una señal bien integral una señal de que de que Dios está está ahí de que Dios le va realmente a a defender o o a proteger como dicen los primeros versículos ¿no? de que va siempre va a haber un remanente que va a a proteger entonces lo lo interesante es que la respuesta del rey ¿no? en el en el en el versículo 12 es es sabia es una respuesta sabia el rey se se niega a pedir a pedir esta señal que Isaías está solicitando al rey y se vuelve a colocar a colocar en la posición de confianza con respecto a Dios entonces es muy muy interesante porque es como si el profeta está pidiendo al rey que haga algo para que ¿verdad? para que no acontezca esa destrucción que están anunciando el imperio asirio y los vecinos y eso y el rey le dice que no que no le va a pedir ninguna ninguna señal a Dios porque porque él confía en Dios ¿no? es un poco esa la 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 conclusión entonces ¿por qué decimos que la respuesta del rey es muy sabia ¿no? en este caso muy sabia porque no acepta este desafío a lo que el profeta está mandándole entonces decimos que la sabiduría aquí se entiende como como una metáfora yo la quiero entender como una metáfora la sabiduría no se representa como sentada inactiva sino sino que es una sabiduría activa donde el profeta en este caso como maestro le hace una pregunta al al estudiante en este caso el rey acá para ver si puede pasar el examen es como algo así ¿no? para discernir el alcance de su conocimiento ¿no? así quiero yo entender esta propuesta esta esta este pedido que hace el profeta Isaías acá y y esto bueno me ayudo de esto con algunos autores también que trabajan esta sabiduría fina ¿no? en la respuesta del rey acá a Isaías acá rehúsa un tratado con el rey de Asiria y además rehúsa pedir hacer o sea probar a a a a Dios ¿no? rehúsa probar a Dios rehúsa pedirle ninguna señal a Dios para ver si si él está presente o si no está presente si es verdad que va a cumplir con salvar a los remanentes ¿no? como dice los primeros versículos entonces aquí es muy interesante porque el verbo que aparece es nasá ¿no? en greo el verbo nasá cuando acá dice no debo pedir ni probar a Yahvé no debo pedir ni probar a Dios ¿no? así dice muy firme y este verbo es muy interesante este verbo aparece en un texto que me llama mucho la atención que es en Génesis 22 aparece en otros textos pero con esta intención aparece en Génesis 22 ¿por qué lo cito? ¿por qué lo traigo? porque en ese texto de Génesis 22 ustedes recuerdan que es el texto del sacrificio de Isaac ¿no? que produce resultados después desgarradores en la vida del patriarca Abraham y su familia cuando Abraham toma su hijo y va a sacrificarlo casi ya a punto de sacrificarlo ahí aparece aparece Dios es el mismo verbo ¿no? es el mismo es el mismo verbo que utiliza acá para decir no ¿no? no voy a probar a Dios ¿por qué? porque ya Abraham hizo eso ¿no? entonces el texto es sapiencial ya Abraham hizo eso yo no voy a hacer lo mismo ¿no? no voy a hacer lo mismo es un poco esa la lógica de este de este texto ahora la señal va a ocurrir no un milagro sino una señal la señal va a ocurrir independientemente de que acá pida o no pida señal y acá sabe eso ¿no? el rey acá sabe eso ¿no? que la señal va a acontecer va a ocurrir ¿por qué? porque Dios está presente en medio de su historia ¿no? en medio de su pueblo esa es la convicción de él ¿no? esta señal va a ocurrir por eso no voy a probar a Dios ¿no? es muy interesante eso y aquí hay una diferencia que es bueno recordarla entre lo que es un milagro y lo que es una señal aquí estamos frente a una señal y así aparece el término no señal hay una diferencia porque cuando hablamos de señal es un acontecimiento que ocurre en la vida cotidiana en el presente un milagro es algo como que ocurre después del momento digamos una señal ocurre en ese momento ¿no? en ese momento así me explican algunos estudiosos ¿no? me parece me parece lógica esa esa explicación ¿no? para decir que aquí estamos frente a una señal la señal del apoyo divino la señal del apoyo de Dios ante la dificultad que está viviendo en ese momento el rey y su pueblo ¿no? y su pueblo entonces y el texto nos sigue hablando ¿no? el texto sigue hablando ahí aparece entonces el tema de la doncella o de la virgen el texto sigue hablando de de esta señal ¿en qué consiste esta señal? la virgen concebirá y dará a luz un hijo versículo 14 ¿no? la virgen concebirá y dará a luz un hijo y aquí sabemos en hebreo la palabra para virgen alma ¿no? que se que se que se traduce como como virgen o doncella pero que el significado es como el significado sería velada ocultada ¿no? es una una mujer que está que todavía que todavía no 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 ha vivido el matrimonio se puede decir así ¿no? y esta palabra aparece en muchos lugares porque el tema de la virginidad en el antiguo testamento y en todo el mundo bíblico es muy particular es muy interesante ¿no? eh la el tema de las doncellas de la de la de las vírgenes y cuando leo este texto recuerdo también eh el tema de eh en en Josué once el tema de de allá de de su hija que es virgen que él ofrece en sacrificio bueno el tema de la virgen está eh digamos discurre en todo el antiguo testamento con un sentido de de que la mujer tiene que eh o sea las que no han ido al matrimonio todavía ¿verdad? y que después eso entró también en el mundo cristiano de una cierta manera entonces aquí eh ¿por qué decimos que este es el primer personaje del adviento? hemos hemos querido destacarla como el primer personaje del adviento porque hace eh eh es 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 a través de la virgen a través de esta doncella que Dios hace realidad su señal o la señal que necesita en ese momento el pueblo de Israel ¿no? que es sentir la presencia de Dios entonces la virgen concebirá y dará a luz un hijo ¿no? se refiere a la muchacha recién casada o por el rey o aún sin hijos ¿no? a eso se refiere más o menos esto que dirían pero que después en otro momento podemos trabajar la idea alrededor de la virginidad femenina forma parte del sistema patriarcal referente a la sexualidad y la reproducción esto quiere decir que las mujeres debían llegar vírgenes hasta el casamiento el cual se consuma para engendrar hijos ¿no? desde la mentalidad de eh del mundo judaico ¿no? entonces este hijo va a tener nombre ¿no? no queda claro no queda claro si el hijo es el mismo Dios que da el nombre o si es acá que da el nombre o si es de Dios o si es de acá en este momento nosotros queremos entender que como la señal viene de Dios ¿no? la señal viene de Dios esta es Dios el dueño de esta historia ¿no? por lo tanto es Dios el dueño de esta de esta procreación ¿no? procreación que y y tendrá por nombre aquí que aparece y tendrá por nombre Emmanuel este nombre que quiere una interpretación de un nivel más profético y sapiencial ¿no? que también va a aparecer en Isaías ocho en los versículos ocho y diez ¿no? de Isaías ocho entonces Emmanuel es el nombre el que tendrá el niño que va a nacer esto este texto fue entendido como clave de lectura ¿no? por los evangelistas por los evangelios en el Nuevo Testamento Mateo uno veintitrés por ejemplo ¿no? entiende que este 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 niño este esta esta señal es efectiva en el nacimiento después de Jesús pero a mí me gusta que se entienda que cuando está Isaías colocando esto no está hablando de Jesús ¿no? está hablando de la situación que está viviendo el color de Israel en el setecientos cuarenta y tres como ya dijimos ¿no? entonces esta este nacimiento de este niño que ha sido anunciado ¿no? a través de la Virgen está en conexión con la profecía real de Natán también que vamos a encontrar en el segunda de Samuel siete que es un texto muy interesante también que está en conexión con este con este texto y que no vamos a estudiar también pero para que sepamos ¿no? que hace hace parte ¿no? de todo este caso el significado de Emmanuel ya sabemos es Dios con nosotros ¿no? y aquí es bonito porque es como que se hace efectiva la señal se hace efectiva la confianza que tenía el rey de que Dios estaba en medio de él ¿no? que no había que probarlo entonces el significado de Emmanuel es Dios con nosotros como yo digo hay que interpretarlo desde desde el nivel más profético y sapiencial que podamos que podamos entender el nombre dado a su hijo es una declaración de confianza en Dios ¿no? una declaración de confianza de nuevo para decir yo no tenía que probar a Dios ¿no? Dios está con nosotros contrario de la conducta de los reyes de Judá de Israel y de Damasco ¿no? Israel y Damasco y Asiria o sea contrario a esos reyes el rey acá muestra su profunda confianza en Dios Dios con nosotros nace de la fe nosotros con Dios y esto aquí es bonito este este texto por eso ¿no? o sea el Dios con nosotros el Dios en Emmanuel que nace de esta doncella ¿no? que nace de esta doncella nace de la fe de que nosotros estamos con Dios si no estamos con Dios entonces pasa lo que pasó en Israel y Damasco ¿verdad? que no confiaron en en Dios ¿no? no confiaron en Dios mientras que acá sí confió en Dios y ahora la diversidad ¿qué nos trae el tema de la diversidad frente a esta a este texto frente a estas afirmaciones que hemos hecho antes ¿no? y a mí me gustaría en este momento un poco de diálogo con ustedes ¿no? ¿qué tiene que ver con qué entendimos cómo seguimos esta historia pero cómo conectamos esta historia con el tema de la diversidad y para eso se me ocurren estas preguntas que pensemos juntos no juntas esas preguntas definir lo normal y lo inesperado en este texto ¿qué sería lo normal en este texto? ¿qué sería lo inesperado? la segunda cuestión que me gustaría que conversáramos ¿cómo se da la irrupción de lo nuevo en este texto? y la tercera cuestión ¿cuáles consecuencias trae esta irrupción? a me parece que hasta este momento sería bueno dialogar sobre esto para poder continuar dialogando sobre este primer personaje ¿les parece bien que hagamos un pequeño diálogo? podemos unas tres personas cuatro cinco personas máximo para continuar y voy a quitar de presentar para que nos veamos más todos a la cara entonces ¿cómo definimos lo normal y lo inesperado a partir de este texto? ¿cómo se da la irrupción de lo nuevo a partir de este texto? ¿y cuáles consecuencias trae esa irrupción? son las primeras preguntitas para dialogar si alguien quiere compartir nada más levanta su mano virtual por favor este llampiero concretito rápido para que la gente también pueda participar bueno buenas noches yo creo que lo normal es llampiero llampiero se le fue la se le fue la señal o se me fue a mí la señal no parece estamos oyendo todos vayan quiero vamos a ver si después regresa Antonia Olmos creo que lo normal hubiera sido el reclamo a a llave ¿no? y este que que el rey en el en como se encontraban pues que le hubiera pedido ayuda como como se lo sugerían y lo inesperado pues fue que él le manda a un un hijo que le promete que 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 va a estar ahí que realmente no sé si es como tal un niño si no es como decía este la presencia de Dios la confianza que que debían de tener en que Dios siempre iba a estar ahí gracias Antonio este Alicia Alicia Uvil Uvilia buenas noches padre Manuel buenas noches a todos y a todas yo creo que lo normal en el texto está en el versículo 11 cuando le dice Isaías que pida una señal a Yahvé alguien más este Regina gracias si a mí me parece que a mí lo que me pareció inesperado fue que a pesar de que no o sea que Acas dice que no quiere la señal pero igual igualmente lo nuevo diría yo que es esa representación de la presencia de Dios a través de un niño que se le promete al rey es como no sé eso lo identifico yo como lo nuevo y bueno la consecuencia sería que que ese niño va a va a recordarle siempre la presencia de Dios con ellos algo así como la señal verdad como el arco iris después de Noé verdad que cuando vemos el arco iris nos recordamos de la historia recordamos la promesa de 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 Dios a que no va a volver a mandar la lluvia para aniquilar a todos verdad entonces pues igual queda este este niño en el pueblo como signo de que Dios está con ellos protegiéndolos gracias muy muchas gracias Rosmira la padre buenas noches bueno pienso que lo normal es confiar en Yahvé en ese Dios en la cual estamos esperanzados y lo inesperado es como no dudar no pedirle señales señales eso es como cuando un hijo le dice a uno mamá quiero un dulce yo sí se lo prometo y ese niño empieza así la luna al otro será que sí será que no entonces pienso que si yo tengo la confianza no hay que dudar ni pedir nada y tener fe que él me lo va a dar y él sabrá cómo esa es mi gracias padre muy bien este Valery Valery el micrófono ah es que tenía la mano levantada perdón no no este yo creo que lo normal es la confianza lo inesperado es la negación lo nuevo es la señal y la irrupción es este un dios cercano a todo su pueblo alguien más quiere compartir o profesora gusta responder o continuar exacto vamos a continuar también agradecer agradecer la esta 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 estas respuestas porque va confirmando un poco también la la comprensión ¿no? cómo vamos cómo van acompañando lo que vamos colocando entonces eso es muy importante cuando estamos estudiando estos textos que están cargados de simbología cargados de de expresiones que no hacen parte de nuestros contextos ¿no? entonces es bueno ir ir acompañando esto que vamos vamos colocando ¿no? yo hice también una intenté hacer una 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 síntesis de esto ¿no? como para yo digo complementar un poco también lo que han lo que han colocado ustedes ¿no? o sea lo nuevo irrumpe ¿no? lo nuevo es este este niño que al mismo tiempo como decía como decían ustedes es 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 una señal ¿no? es la señal la irrumpe un niño la misión es restaurar la presencia de Dios con la humanidad ¿no? es como es como decir bueno los otros no no han confiado en Dios pero yo sí confío entonces en esa confianza hay al mismo tiempo una restauración de la presencia de Dios en medio de la humanidad ¿no? por eso en el Dios con nosotros ¿no? eso que ustedes que ustedes decían significa que la historia no es de los de los poderosos no es de los que oprimen en este sentido esta esta misma señal esta misma señal se vuelve se vuelve una una crítica ¿no? esta misma irrupción de esto nuevo que es este niño se vuelve una crítica a lo normal ¿no? a lo normal porque lo normal que sería en una sociedad de de tanta opresión en medio de la guerra como se estaba ahí en este contexto lo 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 normal es que no se no se piense en esta presencia de Dios en medio ¿no? eso es lo normal entonces este niño viene esta irrupción de este niño viene a cuestionar ese ese pensamiento Dios rige desde otros actores y esto para mí se vuelve también parte de esa novedad ¿no? Dios rige desde otros actores y más desde otros lugares ¿no? entonces aparecen aquí eh hablamos de de un personaje el personaje de la doncella pero aparecen aquí dos personajes ¿no? una muchacha y un niño con esto rompe la norma de de la fuerza de la dominación que que acontece eh por la presencia de los más fuertes ¿no? entonces Dios se manifiesta aquí ¿no? con con lo más débil digamos por así decirlo con una muchacha que todavía no conoce de la vida eh una 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 virgen una doncella ¿no? y a través de ella un niño entonces así se manifiestan no a través de los poderosos ¿no? entonces en este contexto de retras se entiende esto esta crítica a lo normal eh la tales señales ¿no? contrastan con la lógica humana en ese momento que resuelve los problemas con la fuerza por la fuerza por la guerra por la competencia ahí podemos ¿no? eh sumarle un sin número de 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 calificativos ¿no? a cómo actúa esa normalidad ¿no? entonces lo que lo que lo que en ese contexto parece normal se vuelve anormal ¿no? no es lo normal dice entonces eh el el profeta Isaías ¿no? no es lo normal lo normal es otra cosa lo normal es algo nuevo ¿no? es algo nuevo eh en ese sentido en ese sentido eh podemos eh podemos entender que que no hay que no hay milagro aquí eh cuando cuando yo logré hacer este análisis pude entender mejor eh esta diferencia que yo le decía al inicio entre señal y milagro aquí no hay no hay milagro eh sino la afirmación de que la vida continúa no cerrarse eh no cerrarse eh en la en la dominación no cerrarse en el miedo no cerrarse en el terror que causa que causa la opresión la guerra ¿no? que causan las amenazas sino mirar más allá de la guerra recuerden que se está en ese texto en un contexto de guerra ¿no? y y con esto el profeta Isaías nos trae una posibilidad de mirar más allá de 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 la guerra ¿no? a cambiar nuestra mirada y y por eso decíamos la la importancia de una de una propuesta de leer la Biblia desde la clave de la diversidad porque nos invita a mirar con otros ojos a mirar otras formas otras posibilidades de 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 crítica de de accionar frente a a las relaciones de poder entonces el propósito es restaurar la confianza con Dios volver a vivir la relación con Dios para que la vida y la esperanza puedan fluir para mí es la es lo más lindo de este texto que nos permite la posibilidad ¿no? de de restaurar de ver la restauración de la confianza con Dios ¿no? de volver a vivir la relación con Dios por eso este en Manuel y y es que nosotros cuando leemos este texto en esta temporada de Adviento yo siento que lo leemos muy rápido y es que y y es que de una vez pues hablamos de en Manuel así es es el niño es el hijo pero no logramos entender el significado de esta de este en Manuel de esto nuevo de esta irrupción ¿no? que el principal significado para mí ¿no? es esta presencia de Dios que permite la vida unir en la esperanza ¿no? en contexto eh de dominación en contexto de guerra entonces hay unas condiciones para que acontezca esto nuevo hay unas condiciones para que acontezca esta eh esta irrupción hay unas condiciones para que acontezca esta crítica a lo normal ¿no? la primera es una perspectiva diferente ver desde otro lugar cambiar de lugar social ¿no? en vez de estos dominantes guerreros eh temerarios amenazantes la presencia entonces de la doncella y el niño la perspectiva divina son los empobrecidos pudiéramos decir la perspectiva divina son los más sencillos la perspectiva divina son los insignificantes ¿no? aquí encontramos a Dios la perspectiva divina está fuera de las normas que el contexto en ese momento está está indicando estas sus hirienes ¿no? y esto nos trae ¿no? a partir de esta sabiduría por eso yo insisto en entender este tema de la sabiduría que está presente en este texto ¿no? entonces estamos frente a la perspectiva del padre y de la madre de la misericordia ¿no? como en Lucas 1 50 como en marco 6 cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor nosotros podemos decir en este momento del contexto de en el que está Isaías ¿no? que nos trae Isaías la gente está como ovejas sin pastor ¿no? y ahí Dios presta atención ¿no? a lo más débil a lo más a lo más flaquito ¿no? diríamos entonces comento una propuesta una ética diversa una ética distinta otro modo de actuar conforme la presencia de Dios entre nosotros ¿para qué? para que demos la posibilidad de que irrumpa algo nuevo ¿no? por eso la la cabiduría de acá es tan importante interpretar es necesario recuperar por eso la memoria de las acciones pasadas de Dios en favor de su pueblo y ponerse en sintonía con el actuar de Dios en la historia es lo que permite a acá responder no no voy a probar a Dios esta memoria que leímos de Génesis veintidós es importante tenerla presente para poder entender mira ¿qué pasó allá si el Abraham mata a su hijo ¿no? ahí pasó una cosa medio rara ¿no? pero acá dice no no voy a probar a Dios ¿para qué? para hacer surgir algo algo lindo entonces es sumamente lindo en este en este momento como captar la propuesta de este texto por eso yo digo que hay unas preguntas que yo le llamo como preguntas claves ¿no? que debemos hacernos después de este texto ¿cuáles son las relaciones de este texto con Jesús? hemos dicho algunas pero ¿cuáles serían las relaciones de este texto con Jesús? ¿cuáles textos del Nuevo Testamento retoman esta profecía de Isaías ¿no? que yo le llamo esta profecía que al mismo tiempo es sabiduría ¿no? es una es una es una profecía evidentemente sapiencial ¿no? que nos presenta Isaías en ese texto y en otros textos ¿no? del primer Isaías ¿no? eh para para avanzar en esta en estas preguntas que yo me hago que para mí son importantes porque generalmente decíamos cuando leemos estos textos nos vamos corriendo a decir que que es Jesús inmediatamente pero sin hacer un análisis un poquito más 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 detenido ¿no? por eso me hice estas preguntas después de analizar el texto ¿cuáles son las relaciones con Jesús? ¿cuáles son los textos en el Nuevo Testamento que retoman entonces esta profecía? ¿no? entonces tenemos yo a mí me gusta trabajar mucho con este tema del Midrash como método de relectura que está presente en toda la Biblia ¿no? el Midrash entonces este texto es un Midrash se vuelve un Midrash se vuelve una relectura en Lucas 1 26-38 ¿no? con el tema de la anunciación donde en este tema entonces en este texto de Lucas María es la doncella ¿no? como sabemos o el Pártenes en griego ¿no? o como decíamos Alma en hebreo ¿no? y en este texto José es de la casa de David igual que acá ¿no? entonces hay una relación directa ¿no? con este texto y después vamos a ver como entre los otros personajes que vamos a estudiar en estos días vamos a a volver a algunos de estos que estamos mencionando hoy ¿no? y Jesús igual al Dios salva ¿no? es la señal de la presencia salvadora de Dios el Dios con nosotros y que Mateo uno del veintidós al veintitrés recoge también la profecía de Isaías siete catorce que hemos analizado y para Mateo y para Lucas esta profecía se realiza se realiza en Jesús entonces es bonito esto porque así nosotros podemos ver entonces las conexiones que hay con estos textos que no son conexiones que se dan directamente como que Isaías estaba hablando de Jesús ¿no? Isaías no estaba hablando de ningún Jesús estaba hablando de Acás y lo que estaba viviendo en su época ¿no? pero después se hace el migrán de ese texto en el Nuevo Testamento ¿no? y eso es importante para nosotros ¿no? y de aquí también nos parece importante recordar cómo se deriva el mesianismo de Jesús ¿no? entonces Isaías 7 es el fundamento del mesianismo de Jesús presente en sus acciones y en su predicación ¿no? en el anuncio de la llegada del reino de Dios como dice el marco 1 los títulos de Jesús que se referían al Mesías ¿no? a aquel que viene en nombre del Señor ¿no? el rey de los judíos el 15 el 16 y otros textos ¿no? sus milagros son la señal que él opera con el poder de Dios ¿no? o sea los milagros de Jesús entonces ahora serían la señal también sus exorcismos representan la batalla escatológica del enviado divino contra los espíritus malos ¿no? todos estos textos también su resurrección es la prueba de su carácter divino de Mesías sería un ser divino que no puede estar preso en los lazos de la muerte y también en esto vemos la conexión con 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 Isaías ¿no? con Isaías Isaías 7 y y entonces ver esto me lleva a preguntar ¿y para el hoy? actualicemos el mensaje de este texto ¿en cuáles situaciones específicas este texto estaría relacionado con algunas de nuestras realidades? ¿cómo proponer y leer este texto en esta Navidad? sería para mí dos preguntas que no podemos dejar de hacernos para poder seguir manteniendo esto que aprendimos muchos de nosotros con Carlos Mester este gran biblista brasileño quien decía la Biblia es un texto coqueto coqueto en el sentido que enamora a a quienes lo leemos siempre cuando claro lo actualicemos lo pongamos en diálogo con nuestras realidades concretas ¿no? con nuestras realidades entonces me gustaría ahora para para ir finalizando escucharles a ustedes un poco sobre en cuáles situaciones específicas de este texto estaría relacionado con nuestra realidad este texto en su conjunta y cómo lo hemos analizado ¿no? y cómo proponer y leerlo en esta en esta Navidad ¿no? porque yo creo que tenemos un gran compromiso de leer estos textos en esta en esta Navidad bueno si les parece bien hacemos otra pausita para escucharnos otras tres o cuatro personas que nos puedan compartir lo que piensan sobre estas preguntas profesora si gusta ponernos en dejar de compartir pantalla para vernos o quiere que ok así está bien muy bien alguien gusta compartir resonancias preguntas a esas dos propuestas que nos propone la profesora Tirsa como este veo cuáles situaciones específicas refleja de esta realidad nuestra el texto de primer Isaías que hay épocas de la humanidad en que nos alejamos de Dios y pedimos cosas más concretas porque no logramos abarcar ni comprender ni poner en práctica los mensajes que nos manda y nos lleva un tiempo porque nosotros estamos muy apegados a determinada forma de pensamiento como por ejemplo un ejemplo muy burdo para apreciar la vida de un santo necesitamos una estampita en una estatuita necesitamos algo como un milagro de sanación en una persona muy enferma o que está poseída porque nuestra mente es limitada como proponer y leer este texto en esta navidad ya es más complejo porque depende del grupo de personas que se forme alrededor de una lectura de un como decir debate depende del lenguaje que haga falta utilizar para llegar a la comprensión de las personas que participan no lo veo imposible pero veo que este retiro nos va trayendo a través de la excelente exposición de la doctora las herramientas para poderlo ir construyendo y empezando por nuestro entorno más cercano creo que entre todos podemos con las distintas opiniones y sugerencias construir esto muy bien escuchando disculpe Manuel escuchando a Camila se me ocurre Camila me trae a la memoria se me ocurre pensar en lo nuevo cuando yo pregunto como proponer y leer este texto en esta navidad en esta navidad vivimos en contextos tan normatizados vivimos en contextos tan cerrados como como si estuvieran ya fueran contextos clausurados petrificados en en normas y leyes y y y dominaciones que que impiden impiden el surgir algo nuevo la irrupción de algo nuevo nosotros como cristianos y como cristianas estamos convencidos de que el adviento nos traerá algo nuevo pero este texto nos está diciendo para que surja algo nuevo tenemos que actuar eh distinto a las normas cuáles son las actuaciones distintas a las normas que se nos imponen hoy que tenemos que poner en práctica para que realmente pueda irrumpir algo nuevo como eh ese en manual no ahí está lo que lo que ahí está la clave eh yo digo para que eh para que el adviento para que la propia navidad no sea una un evento más que nos pasa cada año y parece que no nos deja ninguna eh ninguna transformación ¿ya? que solo nos deja mucho muchos vasos rotos o mucha basura para lanzar a la calle ¿ya? eh entonces de eso de eso se trata ¿qué queremos que nos deje esta navidad? ¿qué queremos que irrumpa en esta navidad? bueno Camila gracias ¿no? porque me provocaste una cuestión técnica que estoy viendo en el chat dicen que algunas personas que no escuchan bien a la doctora yo en lo particular la escucho muy bien de volumen muy bien este no sé si si ya esto sea la la realidad de la gente ¿la escuchan bien ustedes? yo escucho muy bien yo también escucho bien si se escucha muy bien y con mucha pasión esas son las cuestiones técnicas a veces de verdad yo el otro dije también les estaba yo dije ¿por qué la gente no me escucha? y resulta que yo estaba afuera ¿no? ok Rosmira Rosmira te escuchamos bueno padre en 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 tercera pregunta ¿cómo leer este texto? yo pienso que en el tiempo de adviento para mí es como un tiempo de oración un tiempo de reflexión de esa enseñanza esa esperanza que nos trae el niño dios esa doncella en la cual nos lo regaló a nosotros es un tiempo como de esperanza donde yo entro en ese texto a perdonar y a ser alegre porque a eso nos invita este nuevo niño a que seamos así entonces ese texto lo interpretaría así de pronto con las demás personas y a estar vigilantes porque eso es lo que nos ha enseñado ser siempre estar vigilantes y no perder la fe en ningún momento gracias profesora cuando usted quiera compartir responder o me gusta me gusta esto que dice la Rosmina porque me hace pensar en esto verdad en cómo proponer leer este texto otra vez en esta navidad y Rosmina dice bueno a ser alegre a estar vigilante entonces cuando Romina dice eso yo entiendo yo quiero entender eso que Romina está diciendo cuando está proponiendo ser alegre es porque hay una realidad que está impidiendo el ser alegre y aquí entonces la alegría se vuelve como la crítica o la ruptura a una norma que sería la tristeza que está viviendo la gente porque si Romina nos trae la alegría como la propuesta para esta navidad para es porque ella quiere que la alegría nazca surja brote entonces es porque Romina está en un contexto donde la alegría está siendo amenazada entonces Romina dice mira aquí la alegría porque la alegría viene a romper lo normal que no es la alegría que es la tristeza no sé si me explico claro que sí porque cuando estamos hablando de que el viento nos trae esa posibilidad de algo nuevo y Romina nos plantea la alegría como ese algo nuevo es porque en el contexto en el cual circunda Romina la alegría está siendo amenazada dice ¿qué hay que hacer para que la alegría sea posible? no es que el viento nos va a traer alegría así por así no es una recuerden no es una magia el viento ni la navidad no es magia no es mágico el actuar de Dios entonces bueno eso vamos a seguir escuchando yo creo yo creo que esto es muy importante verdad que Dios no sucede como por arte de magia ni los milagros suceden así antes de darle la palabra a Regina me gustaría leer los comentarios que hay aquí de Rosa Garrizo dice debemos ser vigilantes hacer lo que Isaías dice cuidar del pueblo especial de Dios atender a los pobres buscar la justicia y vivir como ciudadanos del reino no significa vivir como personas que simplemente toman consuelo por el hecho de que ya son parte del reino irrumpir en nuestro corazón todas las maravillas que nos ofrece el tiempo de espera y bueno también Luis Garzón tiene un pensamiento bonito dice creo que en el fondo todos esperamos una señal en estos tiempos tan tristes y leer el texto deja la puerta abierta para recibir esa señal ese es mi deseo yo también comparto ese deseo contigo Luis Regina Regina el micrófono ya ya logré gracias perdón sí yo siento que es algo que se dice y se dice todas las navidades pero es que así es todos los advientos verdad que tan importante no dejarse llevar por el sistema por la por eso de comprar solo comprar y comprar y de que toda la la alegría y la felicidad de estos tiempos está en comer rico en gastar en endeudarse porque al final después enero es la tristeza de la pagada de las tarjetas de crédito regresó los regalitos siempre siempre lo mismo y es que caemos a que a que es como la invitación que que nos hace este texto por lo que Tirsa nos explica a mí me yo lo asocio con la la invitación de Jesús a ser contraculturales o sea es es eso que tenemos que hacer nosotros para lograr ver la señal es oponernos o sea oponernos a a lo que todo mundo considera lo normal verdad entonces si caemos en en seguir la corriente con todo lo que lo que el sistema nos invita a hacer ni tiempo ni tiempo de orar ni tiempo de meditar ni tiempo de 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 leer la biblia de todo es solo carreras y y y regalos en eso se nos va diciembre es increíble pero entonces lo que tenemos que poner de nuestra parte es no caer en en seguir la corriente sino respirar tomarnos el tiempo y y y escuchar cuál es realmente la invitación que nos hace este texto y los los textos de para poder ver realmente la señal que porque entre tanta bulla y cohetes y y y y pavo la señal de que Dios nos manda nos pasa desapercibida eso es lo que muy bien antes de darle la palabra a Griselda o si quiere opinar este Tirsa les gustaría leer los otros comentarios dice mi amigo Álvaro León ante el ante el desespero la esperanza las nubes oscuras de un sistema malévolo en el sentido de un mundo nuevo con una estructura nueva de generación en el Emanuel nombre tan precioso Omar dice que la tristeza no sea la norma que irrumpa la felicidad y el gozo de la nueva esto es precisamente lo que tratamos verdad Frank Castillo muy atinado también su comentario Emanuel siempre es esperanza para el camino espiritual muy bien Nora la señal en la esperanza de saber que Dios siempre camina a nuestro lado en la tempestad y en la calma y que lo descubrimos en las cosas pequeñas muy bonito comentario Nora Fanny a tiempo de amor por la venida de Jesús pero pienso que debería ser tiempo de amor todo el tiempo porque se quedó entre nosotros este es nuestro compromiso y Nora Barbero Dios nos pide en este tiempo y con esta lectura es que miremos a los más pequeños porque es a través de ellos que nos va a hablar muy bonito le damos la palabra a Griselda de la caridad y les invitamos a escribir por ahí sus comentarios Griselda de la caridad buenas noches buenas noches si para mí esta proposición de este texto de Isaías para mi vida y para este ambiente es que todos seamos uno en Cristo en oración este Manuel que van a ser en nuestros corazones también espero que este contexto pueda proponerme a que a pesar de la triste pandemia que asustó todo el mundo podamos estar más unidos comunicarnos unos a otros dejemos los celulares al lado sino que seamos unidos vivamos en paz yo sé que hay en medio muchas instituciones que separan al ser humano pero lo importante la unidad y la paz gracias muy muy bien griselda de la caridad graciela como les va buenas noches mientras escuchaba a la profesora tirosa se me vino a la cabeza a mí me irrumpió hace 29 años mi Emanuel mi hijo con discapacidad que justamente se llama Emanuel y y es eso es esa señal que que Dios se rompe en esto que cambia las normas cambio la norma de familias cambio las normas de sociedad y y ayornarse a y buscar lo que para los otros eran normales y y buscar y romper toda esa normalidad para que pudiera estudiar para que pudiera mejorar su salud y y siempre en esto ¿no? en un Dios que acompaña eh y y en un Dios que acompaña en lo más débil en buscar la fortaleza justamente en eso en seguirla porque otros no no podían ser la voz de los más débiles y y sí me parece que que es eso eh a mí me interpela todos los días mi propio Emanuel ¿no? pero este me parece me parece que es es salirse de esa norma de decir lo que todos esperaban me acuerdo cuando nació el gordo me dijeron ellos llegan a un piso no esperes mucho más ¿por qué? porque no va a poder hablar bien porque no va a poder ir a una escuela común ¿no? es decir saltar esa norma que lo que todos pueden y ahí demostrar que este que todos somos valiosos en muchas cosas gracias Graciela por compartir tu tu historia por representarnos a tu Emanuel y por allí tenemos a muchos Emanuel muchas presencias de Dios dice Elena María si Dios esté en nosotros entonces nosotros debemos ser esa señal en cada espacio que estemos y no esperar que Dios haga lo que nos toca a nosotros más bien dejarlo actuar a través de nosotros Rosa dice el regalo es Jesús Nélida es tiempo de dejar las frivolidades y que nuestro corazón arde en amor con la llegada de nuestro Salvador Rosa vuelve a decir que yo también tengo mi Emanuel con 34 años Mónica en el contexto de guerra en Ucrania y otros lugares en el mundo las hambrunas y de tanta violencia ojalá que podamos leer la señal y que ella nos haga mover nos interpele y nos saque de nuestras comodidades viene pronto Maranata muy bonito también Emma dice al adviento para mí es el tiempo de la esperanza de que Dios está con nosotros en nuestras circunstancias de vida Dios Padre Madre Amor y este ah perdón aquí tiene Roquelina levanta la mano donde está Roquelina ahora vamos a darle la mano a Roquelina bueno ya abrí el micrófono bueno sí gracias hermanita debemos escuchar la palabra de Dios porque Dios nos habla continuamente y una de las cosas es de que tenemos que saber perdonar y no no odiar y amar al prójimo como nosotros mismos como nos dice Jesús esa es mi reflexión de la Navidad muy bien alguien más tenía la mano virtual pero no supe si la bajó o si alguien más quiere compartir bueno yo creo Manuel que ha sido para mí como muy conmovedor escuchar escuchar las las experiencias los comentarios de ustedes ¿no? como conmovedor a la historia de Graciela que me hace que me hace confiar en que esta lectura que proponemos realmente es es una lectura que permite identificar la 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 vida en en su cotidianidad y para mí eso es muy significativo ¿no? porque me enseña la historia de de Graciela y en este contexto que estamos leyendo justamente este texto de de Manuel este texto de Isaías que es en la vida cotidiana donde irrumpe eso nuevo que muchas veces estamos esperando algo muy lejano ¿no? sin embargo es en la vida cotidiana que que esto se teje y y se y se y se y se teje por las distintas acciones que vamos que vamos realizando ¿no? entonces para mí eso eso es clave y cuando te pienso Griselda en tu historia conectada con 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 este texto y la y la sabiduría de acá en entender que que Dios eh es parte de su historia pero que al mismo tiempo él eh es parte de Dios ¿no? y en tu historia tú estás estás eh dejándonos ver que que tú eres parte de esa historia de Dios que irrumpen eh y que esa historia de Dios es parte de ti cotidianamente ¿no? entonces yo creo que no hay más belleza mira yo creo que aquí podemos cerrar por hoy porque es muy profundo lo que has dicho ¿no? en conexión con el texto que hemos que hemos estudiado y eso ajá disculpa Manuel no no yo también estaba de acuerdo con que sí que es muy profundo como como la palabra se se concretiza se hace vida se hace experiencia se hace carne en nuestras historias no es un texto antiguo ¿verdad? perdón que te interrumpo no pero justamente justamente eso ¿no? y eso está conectado con algo que decía creo que era bueno decían dos personas comentaban tanto Regina como una de las no sé sobre la señal que muchas veces la señal nos pasa desapercibida y nos pasa desapercibida porque no estamos atentos atentas a esta vida cotidiana y lo que va irrumpiendo en ella cada día y cómo Dios va irrumpiendo en esa vida ¿no? entonces esto para mí es otra es otra luz con la que me quedo y alguien decía que si Dios está en nosotros entonces nosotros debemos ser esta señal y no olvidarnos nosotros debemos ser si es que vamos a hacerlo una señal para los otros no para nosotros mismos ¿no? o sea no para ahí van a gloriarnos sino la señal es para nosotros que seamos una señal de vida para los demás ¿sí? eso también es importante ¿sí? yo no sé Manuel para mí que está demasiado emotivo y lo dejará por aquí claro que sí nada más antes de irnos me gustaría bueno este leer los últimos comentarios y darles dos avisos muy importantes el primero dice adviento es tiempo de vigilar de esperanza también este María del Carmen decía si Dios está con nosotros es nuestros hermanos más necesitados Señor abre mis ojos que te pueda ver qué precioso gracias porque estas palabras de verdad nos invitan a vivir nuestro adviento María Virgen dice debemos dejar que Jesús renazca en nuestros corazones amar más tener más humildad preocuparnos más por el prójimo veremos a Dios nacer si hacemos lo que a él le agrada Marisela perdón María Elena Pérez las señales están presente en esta sociedad injusta con los valores y normas invertidos por eso es importante afinar nuestros sentidos y salir en busca de los Emanueles para mitigar algo en su sufrimiento y necesidades cuando yo estaba pensando en este tiempo de adviento justamente este era el tipo de de dinámica que quería de que fuera el texto bíblico que nos invitara alguna manera a reflexionar y a prepararnos para el adviento o sea gracias Tirsa porque nos de verdad nos ha situado bastante bien en un texto muy problemático muy difícil y este a veces como que dicen lo del antiguo testamento la historia y eso como que es para dormir pero ven cuando se trae con otras miradas con otros lentes con otras experiencias pues el texto se hace nuestro se hace vida en nosotros en nosotras gracias de verdad este por este primer día y esto era de verdad lo que yo tenía en mente que a través de esta semana nos estemos preparando en en el espacio que tengamos ya sea como amas de casa catequistas como líderes religiosos que sea de verdad el Emanuel la señal y si solamente nos llevamos Dios está con nosotros dicen en inglés no marahuat Dios está no importa que Dios está Dios está no Dios estuvo no Dios estará Dios está así como en un presente celebrar esa presencia de este Dios grande que se hace pequeño bueno los dos anuncios que les iba a dar bien importantes para este tiempo miren sería bueno que invitaran a alguien más invítenlo como al retiro verdad pásenle la pásenle la contraseña invítenle a esta clase que no se lo pierdan y a ver si mañana podemos traer algún invitado alguna invitada bueno pero el anuncio más sí me olvidaba quería aprovechando lo que lo que lo que dice al final quería dejar para mañana una lecturita por si tenemos tiempo no no es no es así hacer tareas ni nada pero por si tenemos tiempo de venir con el texto leído eso nos va a ayudar mucho no sé qué te parece claro que sí claro que sí el qué texto entonces mira mañana vamos a trabajar el texto vamos a quedarnos con Isaías primero todavía porque hay otros personajes que necesitamos rescatar de ahí sería Isaías 11 uy texto precioso es cortito el texto Isaías 11 del 1 al 9 y si pudieran si tienen tiempo recuerden no se no se esfuercen no se angustien ni nada si tienen tiempo si lo pueden leer en base a tres preguntas como de fondo no que van a responder las preguntas mañana sino para tenerlas ahí de fondo qué llama a la atención de ese texto ¿no? Isaías 11 del 1 al 9 ¿cuál sería el tema principal tratado en ese texto por Isaías y la tercera y la tercera pregunta analizar las imágenes que aparecen y el significado simbólico que pudieran tener algunas de las imágenes no todas son muchas ¿no? pero sí prestar atención hay algunas de las imágenes entonces leer el texto con esas preguntitas de fondo y vamos a trabajar sobre él lean y en ese texto es un texto hermosísimo hermosísimo de verdad yo sé que les va a gustar mucho así que ya lo saben bueno Tirsa te dan las gracias la gente está maravillada gracias de verdad el otro anuncio ¿quién de ustedes es de Argentina? haz en la mano todos los de Argentina a ver haz en la mano Feli sácale la foto por favor porque no los vamos a dejar entrar mañana por habernos ganado y sacado del mundial no es cierto hermanos estoy bromeando estoy bromeando verdad la gente está fanática por el juego que casi lo quieren comer a uno bueno que gane siempre el mejor hermanos y hermanas qué bueno que comenzamos este adviento este tiempo de reflexión Tirsa querida gracias por darnos estas palabras de sabiduría gracias por presentarnos este texto tan complicado para dejarnos saber de que Dios nos acompaña en nuestras luces y en nuestras sombras gracias a todos ustedes descansen por favor gracias a los que ya son las 11 las 12 de la noche y están aquí que Dios les cuide que Dios les bendiga nos vemos mañana nos vemos mañana que Dios les bendiga